Gracias. Comparecemos hoy para dar cuenta de los acuerdos del Consejo de Gobierno, del 6 de mayo. Nos acompaña el consejero de Fomento para dar cuenta de parte de sus acuerdos, de los acuerdos de la Consejería de Fomento, por especial relevancia de algunos de ellos. Y, en primer lugar, vamos a comentar estos acuerdos y después hablaremos de la situación epidemiológica y de las medidas de contención de la epidemia que van a entrar en vigor una vez que decaiga el estado de alado. Así pues, vamos con los acuerdos. En primer lugar, la Consejería de Empleo e Industria destina 3,6 millones de euros para la creación de 360 puestos de trabajo en las cuencas mineras de León y Palencia. Estos 3,6 millones van destinados a 31 municipios de las cuencas mineras, 24 de ellos en la provincia de León, 7 de ellos en la provincia de Palencia. Se trata de medidas incluidas en el Plan de Dinamización Económica de los Municipios Mineros de Castilla y León, que, como saben ustedes, se prorrogó durante este año y que van a conseguir una contratación de unos 360 trabajadores durante un periodo de 180 días. Es, por tanto, una medida más de ayuda y de fomento del empleo a nuestras cuencas mineras, a nuestras zonas mineras en transición. También desde la Consejería de Empleo se destinan 260.000 euros para la contratación de 25 agentes en las entidades locales, agentes de igualdad de género, para promover la igualdad de género, en los 16 ayuntamientos de más de 20.000 habitantes y en las nueve diputaciones provinciales. La Consejería de Sanidad destina 6 millones de euros para las obras del nuevo Centro de Salud Segovia IV. Se trata de un centro muy esperado, formaba parte del Plan de Diversiones Sociales Monetarias 2016-2020 y va a constar de más de 4.000 metros cuadrados y se van a tardar 20 meses de plaza de ejecución desde la fecha de inicio de las mismas. Se va a atender a los ciudadanos del barrio Nueva Segovia, que actualmente están en el Centro de Salud Segovia II y será también el punto asistencial para los pacientes de las zonas básicas de Segovia Rural Este y de Segovia Rural Oeste. La zona construida va a constar de 16 consultas de atención primaria, medicina, enfermería, ecografía, retinografía, telemedicina, cirugía menor, con sus correspondientes zonas de espera, siete consultas de pediatría, enfermería pediátrica y polivalente, una sala de técnicas y de curas y otra de procedimientos técnicos, más nueve zonas de espera para las zonas de salud. Es una importante obra, muy esperada en Segovia y que contribuye a la mejora de nuestra atención primaria en la provincia. La Junta, también desde la Consejería de Sanidad, destina 1,3 millones de euros para investigación sanitaria a través del Instituto de Ciencias de la Salud y del Instituto de Investigación Biomédica Molecular de Salamanca, el IPSAL. Se destinan 422.000 euros para el Instituto de Ciencias de la Salud y 949.000, prácticamente un millón, para el Instituto de Biomédica Molecular de Salamanca. También, en nuestro plan de fomento de la investigación en sanidad, se colabora con más de medio millón de euros con la labor investigadora de las universidades de Valladolid, Salamanca y León, para estudios de medicina regenerativa, terapia celular, estudio genético del cáncer hereditario y esclerosis múltiple. La Consejería de Sanidad, perdón, destina también 300.000 euros a entidades sociales que trabajan en la asistencia de personas con Parkinson, Alzheimer y cáncer. Son tres expedientes de ayudas públicas que tienen como receptores a Fepacil, a Facaile y a la Fundación de Investigación del Cáncer de la USAL. La Consejería de Familia, Igualdad y Oportunidades destina 4 millones de euros para el contrato de gestión del albergue juvenil de Soncillo en Burgos hasta el año 2031, los próximos diez años. También, la Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades destina 280.000 euros a la Red de Igualdad de las Universidades. Son un conjunto de subvenciones dirigidas a las ocho universidades de Castilla y León, que forman parte de la Red de Igualdad, promovida por la Consejería de Familia e Igualdad de Oportunidades. Con estas ayudas, las instituciones van a realizar actividades de promoción de la igualdad entre mujeres y hombres y de prevención de la violencia de género. También, la Consejería de Familia y de Igualdad de Oportunidades financia con 230.000 euros los programas de provisión y distribución de alimentos a la Red de Protección a las Familias, a través de la Federación de los Bancos de Alimentos de Castilla y León. La Consejería de Educación destina 3,6 millones de euros para la compra de más de 2.000 paneles digitales interactivos destinados a nuestros centros docentes públicos. Un total de 3.642.000 euros para facilitar a alumnos y docentes el proceso de la enseñanza ante diversos escenarios, aplicando nuevas tecnologías de la información y de la comunicación. Han sido de especial utilidad durante la pandemia del COVID-19. La adjudicación del contrato estará prevista para la primera quincena de agosto. La Consejería de Educación destina también 2,4 millones de euros para la adquisición de 3.500 ordenadores de sobremesa destinados a nuestros centros educativos públicos. Y destina también 1,8 millones de euros al Plan de Transferencia de Conocimiento Universidad-Empresa. Saben que también es este uno de nuestros objetivos primordiales en el acuerdo de gobierno, que es favorecer la transferencia de conocimiento entre nuestra universidad y nuestra empresa para favorecer su competitividad, su modernización y su desarrollo. La Consejería de Educación establece el currículum para el título de Técnico Superior de Artes Plásticas y Diseño en Animación. La Consejería de Cultura y Turismo aprueba 239.000 euros para actuaciones en el Castillo de Villegarcía de Campos, en Valladolid. Y 58.000 euros a proyectos de promoción del deporte para personas con discapacidad en la comunidad de Castilla y León. Les dejo ya con el consejero de Fomento, que les comentará los acuerdos de su competencia. Muchas gracias, vicepresidente, portavoz. Bueno, los acuerdos a propuesta de la Consejería de Fomento han sido los siguientes. El primero, un acuerdo de la Junta de Castilla y León por lo que se autoriza la formalización del encargo a la Sociedad Pública de Infraestructuras y Mediamente de Castilla y León, sumacil para las actuaciones de remodelación, modernización y reforma integral de la estación de autobuses de León, que conlleva no solo la construcción, sino también el garantizar el funcionamiento y la explotación por la propia empresa pública para los próximos 20 años. Es una inversión, un acuerdo de 15.076.229,10 euros, de los cuales cerca de 9 millones de euros es para las obras de construcción, de remodelación de una estación que va a tener un aspecto absolutamente nuevo, es una reforma integral de todos los aspectos de la estación y que, bueno, es largamente esperada por la ciudad de León y luego por este consejero como leonés que soy. El segundo es un acuerdo de la Junta de Castilla y León a propuesta de esta consejería por el que se autoriza la concesión directa de una subvención a la Fundación Videburgos. Es una subvención de 1.489.565 euros para la construcción de viviendas de protección pública en alquiler, ubicadas en la calle Manuel Muñoz Guillén del municipio de Burgos. Son 71 viviendas donde colaboramos con un 14.79 al coste total de esa promoción, que es de 10.074.388. La Fundación Videburgos es una fundación sin ánimo de lucro, implantada en Burgos y que, bueno, pues colabora y colaboramos en el incremento del parque público de alquiler social con esta inversión. En tercer lugar, se aprobó un acuerdo de la Junta de Castilla y León por el que se autoriza la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Carrocera. Es una subvención de 35.000 euros, es el 89 por ciento de unas obras que va a cometer dicho ayuntamiento para aumentar la seguridad de los conductores, de los peatones, reparando taludes, instalando dispositivos de reducción de velocidad en 13 núcleos, perdón, 13 dispositivos en distintos núcleos que son Otero de las Dueñas, La Magdalena, Viñayo, Carrocera y Santiago de las Villas, todos pertenecientes al municipio de Carrocera. También un acuerdo aprobado de la Junta por el que se autoriza la concesión directa de una subvención al Ayuntamiento de Manzanal de los Infantes en Zamora. En este caso es para financiar el proyecto y las obras de mejora de pavimentación de distintos núcleos, Lanceros, Donadillo, Otero de los Centenos y Manzanal de los Infantes, a petición del Ayuntamiento, dado que financiamos el 95.000 por ciento de las obras, son 25.000 euros, pero teniendo en cuenta que es un ayuntamiento que ese importe era casi la cuarta parte del presupuesto municipal, nos pidió esa colaboración, ese apoyo y se ha acordado. También, como quinto acuerdo, comuniqué la aprobación del gasto de un expediente de contratación de obras relativos a la seguridad vial para estabilizar un talud en la carretera Burgos 627, de Villanova a Argaño a Villadiego, en la provincia de Burgos. Es un importe total del presupuesto de 262.125,40 euros para distintas obras de acondicionamiento, ejecución de una escollera, restitución de barrera de seguridad, extensión de la mezcla bituminosa correspondiente y renovación de toda la señalización. Y, por último, en sexto lugar, comuniqué también la aprobación del gasto por la consejería de un expediente de modificación del contrato de obras de refuerzo de firme de la carretera Burgos 922, de Caloruega, la Burgos 919, a Burgos 925, por Peñalba de Castro, en la provincia de Burgos. Son 308.323,79 euros para una actuación importante, un expediente de modificación del contrato de refuerzo de firme de esa carretera, que también es una carretera importante en la comarca y que la estamos acondicionando dentro del plan del bloque de actuaciones prioritarias en materia de carreteras. Nada más. Bien, muchísimas gracias. Bueno, vamos también a comentar algún otro asunto comentado en el Consejo de Gobierno. En primer lugar, la evolución de líneas de ayudas directas a las empresas, tanto por parte de la Consejería de Cultura y Turismo, como por parte de la Consejería de Empleo, he de anunciarles que ya la semana que viene se va a proceder al pago de las previstas en el programa de empleo para el mantenimiento de empleo en hostelería, que van a ser un total de 3.382 solicitudes las que se van a conceder en esta primera resolución a todos aquellos que han presentado solicitud y cumplían los requisitos, una cantidad media de 2.200 euros, 7 millones y medio. Como saben también, a través de la Consejería de Cultura y Turismo ya se han ejecutado casi 10 millones, 9.737.000 de los más de 20, 28 millones previstos. Hoy la ejecución de las ayudas está yendo bien, a buen ritmo y esperamos poder completarlas en breves fechas. Hoy presentamos también, aprovechando la publicación de los datos de empleo, una nueva página en transparencia para analizar los datos y la evaluación del mercado laboral en nuestra comunidad. Se trata de una visualización que nos va a permitir ver la evolución del empleo en nuestra comunidad, exportar los datos, verlo por edades. Aquí ven la evolución durante estos últimos años, mes a mes, verlo también por sectores. Aquí ven los últimos datos que tenemos, la bajada del paro en todos los sectores, salvo en el sector sin empleo anterior y cómo ha ido evolucionando en todos estos sectores, insisto, año a año, mes a mes. Se trata, por tanto, también la filiación de que todos ustedes, tanto los medios como todos los ciudadanos, puedan comprobar y analizar la evolución de nuestra economía, la evolución del empleo. Porque este es nuestro objetivo prioritario a partir de este momento, que es recuperar el empleo, recuperar la actividad a la mayor brevedad posible. Sobre la situación sanitaria en la comunidad, hemos de decirles que continúa el descenso lento, pero continuado, de la incidencia en nuestra comunidad. A día de hoy, la incidencia a 14 días es de 175, la incidencia a 7 días es de 80 casos por 100.000 habitantes. Y asunto muy importante, el descenso en los mayores de 65 años como consecuencia del proceso de vacunación. Ahora mismo, la incidencia a 7 días en los mayores de 65 es de 50 casos, 100.000 habitantes, es casi un 40, 37% inferior a la incidencia del conjunto de la población. Eso dice mucho de la campaña de vacunación, campaña de vacunación que nos ha permitido tener vacunados en este momento con una primera dosis a más del 96% de los mayores de 70 años y a más del 63, el 63,3% de los mayores de 60, de la edad de 60 a 69, 97% de 70 a 79, 95,4% de 80 a 89, 94% de más de 90. Como todos ustedes saben, es esta población, la población por encima de 60 años la que acumula el 80, 90% de la mortalidad de nuestra pandemia. Esa es la razón por qué las tasas de letalidad están bajando también aceleradamente en la comunidad y por qué no se ha producido, a pesar de que sí que se ha producido una cuarta ola de ingresos, una ola apreciable de mortalidad. Y es en esta situación sanitaria en la que nos encontramos, en la que decae, como todos ustedes saben, ya la semana que viene el estado de alarma. El hecho de que se suspenda el estado de alarma hace desaparecer todas aquellas medidas que estaban recogidas que afectaban a derechos fundamentales. El confinamiento, el toque de queda, la limitación de las reuniones y la limitación de los aforos en las iglesias. Por tanto, estas cuatro medidas quedan suspendidas al decaer el estado de alarma y al entender que no existe ninguna seguridad jurídica, a pesar de lo que se ha dicho, para tomar ninguna medida a este respecto. Esto conviene saberlo porque, a día de hoy, siendo nuestra incidencia, como les hemos dicho, de 175 en el País Vasco, la incidencia en este momento es de 478, con las cifras de ayer en la Comunidad de Madrid de 329, en la de Aragón 297 y en la de Navarra 313. Comunicamos esto porque lo más probable es que lo que se produzca es una trasvase de la incidencia al incrementarse la movilidad y que eso es probable que se traduzca en un incremento previsible de la incidencia, motivo por el cual llamamos al conjunto de la población a mantener la prudencia y la precaución en la medida de lo posible, mantener las medidas higiénicas, mantener las distancias. Con respecto al resto de medidas, a lo que es conocido como el semáforo, lo tienen en el acuerdo y lo van a tener de forma detallada, digo porque no nos pregunten sector a sector si es posible porque se lo vamos a dar todo ello detallado, pero para que la población lo entienda, básicamente se mantiene el número de incidencia de 150 para mantener los cierres en el interior de la hostelería, el horario se amplía a las 12 de la noche para la restauración, mientras estemos en nivel de alerta 3 o 4, será posteriormente a la 1 cuando se baje a nivel de alerta 2 y horario normal ya a partir de la alerta 1. Tomamos esta medida básicamente porque no entendemos posible ni razonable que, si no hay toque de queda, se mantenga la limitación horaria en estos sectores porque lo único que haríamos sería trasladar esta actividad al interior de los domicilios sin ninguna seguridad y sin ninguna clase de medidas de distancia o medidas de seguridad. Esta es básicamente la decisión con respecto a las medidas. Por tanto, continuamos en un nivel de alerta elevado, continuamos teniendo un nivel de saturación en nuestras unidades de cuidados intensivos alto, está bajando los niveles de hospitalización, pero aún estamos por encima del 25% en la ocupación de nuestras unidades de cuidados intensivos. La enfermedad sigue ahí, la evolución es buena, la campaña de vacunación es excelente, esto nos está permitiendo mejorar mucho nuestras cifras de letalidad, pero queremos insistir en que conviene mantener las medidas de higiene y la prudencia. Avanzamos, avanzamos con seguridad, nuestra letalidad, nuestra mortalidad es muy baja, pero queremos llamar a la prudencia, a la prudencia a nuestra población. Estamos avanzando, la actividad se recupera, nuestros datos de empleo también nos lo dicen así, esperamos un buen verano, esperamos un verano con un incremento notable de nuestra actividad. Hemos trabajado mucho para llegar hasta este punto y le pedimos al conjunto de la población y a todos los sectores implicados que extremen las medidas en la medida de lo posible. No me gustaría acabar sin agradecer nuevamente, una vez más, como cada semana, a aquellos sectores que se han visto más perjudicados por las medidas restrictivas que la situación de la pandemia nos ha obligado a tomar. Vamos, como ven ustedes, a cumplir con nuestro programa de ayudas, vamos a reactivar la economía. Empieza a salir el sol al final de esta pandemia, pero aún nos quedan semanas, unos meses en los que es necesario este mar a la prudencia. Además, quedo a su disposición para cualquier pregunta. Hola, buenos días. Yo quería una aclaración con respecto a las ayudas que ha comentado de hostelería. Se refiere solamente al aspecto de empleo, de mantener empleo. Y si son las primeras, las segundas, porque ya, como se han hablado de base… No, me he referido a las dos, me he referido a las de la Consejería de Cultura y Turismo, que son el plan que incluía 28 millones previstos para 2021, de los cuales llevamos ejecutados 9.737.000, y de las del programa de hostelería, de empleo, exclusivamente de hostelería, porque hay otros sectores afectados que van a salir las ayudas también la próxima semana, en los próximos 10, 15 días, y son las ayudas destinadas al mantenimiento del empleo en ese sector. Es exactamente ese programa. Y luego quería hacerle otras dos preguntas. Está comentando que el toque de queda es imposible mantenerlo, igual que el tema del cierre perimetral, pero hay comunidades autónomas, como por ejemplo Aragón, ya han anunciado que a través de decretos leyes van a establecer esos cierres perimetrales en municipios en su comunidad autónoma. Eso, por un lado, cómo se entiende que en Castilla y León eso no se llegue a adoptar, y por otra parte, ver que en Madrid ha triunfado el discurso de la apertura hace que se planteen medidas menos restrictivas, o al menos cómo analizan que parece que el resultado electoral de Madrid haya sido un premio a quien ha sido más flexible a la hora de adoptar medidas. Bueno, sobre si hay comunidades que van a mantener el toque de queda o el confinamiento por decreto. Yo, permítame que me remita a las palabras del delegado del Gobierno en Castilla y León, que lo ha dicho con toda claridad, el delegado del Gobierno, y a los múltiples juristas que se han manifestado a lo largo de estos días. Pero vamos, sin ir más lejos, ¿quién tiene que ejecutar estas medidas? ¿Quién tiene la responsabilidad del control de las fuerzas del orden público? Ha dicho claramente, delante de todos ustedes, que estas medidas decaen. Por una vez, voy a estar de acuerdo con el delegado del Gobierno, como no puede ser de otra manera. No existe ninguna seguridad jurídica y nosotros lo que no haremos, porque además ya lo hicimos, ya propusimos un toque de queda sin estado de alarma y ya dijo el Tribunal Superior de Justicia que era lo que había. Lo que se ha aprobado esta semana no cambia esas normas, no cambia, no es ninguna medida legislativa, es una medida procedimental que hace que haya la posibilidad de recurrir con más rapidez al Tribunal Supremo, pero no se cambia el fundamento de la ley que nos permite o no tomar esas medidas. Por tanto, no ha cambiado nada. Bueno, sí ha cambiado una cosa esencial en este decreto que han sacado muy importante, que nosotros no nos habíamos dado cuenta y menos mal que se ha publicado en este decreto, que es que el foco fundamental estaba en las reuniones de vecinos, como todos ustedes saben, esa es la aportación máxima de este nuevo decreto, que es que permite la suspensión de las reuniones de vecinos, que menos mal, porque si no, no habríamos sido capaces de frenar la epidemia. Con respecto a si ha influido o no el triunfo en Madrid y si lo que ha triunfado en las elecciones de Madrid es una postura u otra. Bueno, yo creo que es una lectura corta de lo ocurrido. Nosotros tenemos que ser capaces de hacer una lectura de lo que ha ocurrido en Madrid porque en Madrid hay premios y castigos. Hay premios y castigos. Y castigos muy severos. Y castigos muy severos a quienes han renunciado a gestionar. Y castigos muy severos a quienes han intentado engañar a la población. Y castigos muy severos a quienes han jugado al frentismo. Y castigos muy severos a quienes utilizan la mentira y la ilusión de responsabilidades. Hay premios también. Hay que reconocer que hay una población, y para mí es una buena noticia, decírselo así, que apuesta... Yo cuando uno gana unas elecciones con un lema que se llama libertad, estoy contento. Cuando la población apuesta por la libertad para una persona que se autodefine liberal, es una buena noticia. Y hay que hacer una lectura sosegada. Pero no solo hay premios, hay también castigos. Hay castigos evidentes. Es bastante sorprendente que la mayoría que gobierna la nación haya perdido estrepitosamente el porcentaje de votos. Es decir, recordarles que no suman el 25%. Unidas Podemos y el partido del gobierno. Que el Partido Socialista por primera vez no llega ni al 17%. Por tanto, hay premios y castigos. Pero es verdad que hay una parte que es importante. ¿Esto influye o no en nuestra toma de decisiones? No. Nuestra toma de decisiones está condicionada básicamente por la caída del estado de alarma, que es la que nos impide tomar otras decisiones. El nivel de restricciones por el semáforo se mantiene, con lo cual no ha cambiado en nada esencial en lo que está en nuestra mano. Y lo que ha ocurrido es que ha decaído el estado de alarma. Y cuando decae el estado de alarma nosotros no podemos tomar medidas. La única medida que estaba en nuestra mano para cambiar las cosas era el horario y decirles que no habiendo toque de queda mantener el horario es un absurdo. Porque es desplazar la actividad de los restaurantes a las casas. Y eso, en nuestra opinión, no tiene ningún sentido. Sí, sí. Si otros gobiernos que han anunciado que van a intentar prorrogar el tema del confinamiento y del toque de queda, si tuvieran la razón por parte de la justicia, la Junta se replantería su posición. Se lo digo sobre todo porque acabamos de conocer que el Tribunal Superior de Baleares ha autorizado a que el domingo se amplíe el toque de queda de 11 a las 6 de la mañana y que el límite de personas se reduzca a 6 en las reuniones. No sé si esto puede hacer replantarse a la Junta su postura e incluso ir a la justicia para este tipo de medidas. Quiero decirles que las situaciones dependen porque esta supuesta uniformidad que va a dar el Tribunal Supremo depende de la situación epidemiológica. Porque tiene que argumentarse de acuerdo a la situación epidemiológica y que nosotros, a día de hoy, somos la quinta comunidad con menos incidencia. Si alguna de las comunidades con menos incidencia que la nuestra o una incidencia cercana a las nuestras, consigue que en el Tribunal Supremo se avale estas restricciones, nosotros nos lo plantearemos. Pero lo que sí que puedo decirle es que nosotros lo que nos vamos a plantear es tomar más o menos medidas de acuerdo a cómo vaya la incidencia y que nosotros dentro de 15 días vamos a reevaluar la situación. Vamos, la vamos a reevaluar cada semana. Pero esperamos que el efecto de la supresión del estado de alarma empieza a verse, como les hemos dicho todas las veces, pasados 15 días y que ese será el momento de reevaluar o no la situación. Pero lo que dice el Gobierno no es que si a ti te aprueban en el Tribunal Superior del País Vasco, por poner un ejemplo, con 478 incidencias unas restricciones, yo pueda mantenerlas para todo el territorio con 170. eso no es verdad, porque el Tribunal tiene que valorar las circunstancias comunidad por comunidad y provincia por provincia. Por tanto, es que es una falsedad eso que se ha dicho. ¿Se plantearían la posibilidad de intentar aplicar estas medidas si las otras comunidades tuvieran una incidencia, por lo menos como la de Castilla y León? Baleares creo que tiene una incidencia bastante más baja y la justicia le ha dado la razón. Lo veremos cuando el Supremo se manifieste, insisto. Sí, aquí, aquí. Perdón. Sí, una pregunta. Bueno, dos. Una, han dicho que el cierre perimetral de toda la comunidad no, de municipios eso se podría plantear en caso de que se dispare la incidencia como se hizo el pasado verano, no sé si eso lo plantean y luego respecto, una vez que decae el estado de alarma hablaron de que las provincias que estaban en una situación mejor que el resto podían pasar al nivel 3. ¿Eso lo han valorado? ¿Es posible que a partir del lunes por ejemplo Ávila o Zamora que son las que están en una situación inferior pasen a nivel 3? Y también me gustaría la opinión del consejero de Fomento ya que es juez sobre esa viabilidad de las medidas del confinamiento. No hay ninguna provincia en esa situación porque están condicionadas como sabe el indicador no solo por la incidencia sino por el nivel de ocupación de nuestras unidades de cuidados intensivos y también saben ustedes que nuestra manera de tomar decisiones es se van a recorrer todos los niveles de alarma y además se van a valorar las medidas cada 15 días y la principal medida que es el decaimiento del estado de alarma con todas sus medidas vamos a tener que esperar 15 días para ver el resultado y no tomaremos una decisión hasta que no veamos el resultado por tanto de aquí en 15 días lo que hay es lo que les hemos anunciado la dejo señor juez bueno en las cuestiones que plantea yo creo que lo ha explicado perfectamente el portavoz no hay nada nuevo bajo el sol en cuanto al amparo por las medidas autónomas de una base legal para adoptar medidas restrictivas estamos exactamente igual que estábamos este Real Decreto Ley 2 barra 2021 permite un acceso al recurso de casación que antes no había de las decisiones del TSJ pero eso sin un sustento de derecho material el que le den posibilidades de recurrir y de tener dos instancias el Supremo tendrá el mismo derecho o el mismo no derecho legal que el TSJ por lo tanto eso no cambia nada la posibilidad de una medida de permitración de entidades municipales o de entidades o poblaciones bueno eso ya lo obtuvimos el ok del TSJ de Castilla y León se basará siempre en principio de proporcionalidad que por lo tanto como ha dicho muy bien el portavoz el principio de proporcional tiene dos términos que es la base que justifica la medida y luego bueno pues la dimensión de la medida en tanto en cuanto la base de la medida sea importante porque la incidencia fuera muy alta y hubiera una situación de grave riesgo para la salud pública bueno pues es algo que probablemente el TSJ si se pidiera una medida de ese tipo pudiera estimar y en su caso pues el Tribunal Supremo en recurso de casación si alguien lo plantea eso es una posibilidad que en principio existe pero tiene que haber una justificación de cuál es la medida y sobre todo cuál es la base que sustenta esa medida Buenos días presidente yo le quería preguntar usted ha hablado de premios y de castigos que se ha premiado la gestión en el caso del resultado de Ciudadanos Ciudadanos gobernaba o bueno gobierna todavía en funciones en la Comunidad de Madrid ¿cómo valora usted el castigo recibido por Ciudadanos? y luego si nos puede aclarar a efectos prácticos el sábado los ciudadanos deberían recluirse en su casa a las 10 de la noche y el toque de queda quedaría sin efecto a partir de las 12 de esa noche para los ciudadanos podrían salir de casa a las 12 de esa noche entiendo bien sobre el primer asunto si hay castigos son evidentes voy a contestarle porque saben que es un asunto político y no es nuestra postura aquí pero no me gustaría que quedase la duda sobre mi opinión al respecto hay un castigo evidente a Ciudadanos un durísimo castigo durísimo y eso lo que nos tiene que mover es a la reflexión y a la autocrítica y hay un durísimo castigo a Ciudadanos también en Madrid que no está gobernando en funciones porque como todos ustedes saben no hay ningún consejero de Ciudadanos en funciones pero pero es evidente que los ciudadanos que nuestros votantes nos han sometido a un durísimo castigo y nuestra obligación en primer lugar es reflexionar en segundo lugar respetar la voluntad de los ciudadanos e intentar comprender qué es lo que nos han dicho yo creo que hay que hacer un análisis serio sobre cuál ha sido nuestro papel en el gobierno de Madrid sobre cuáles han sido nuestras decisiones a lo largo del último año y cómo hemos pasado de un porcentaje de voto a esta situación y qué tiene eso que ver con cada una de las decisiones que hemos tomado nosotros como partido lo que no tiene sentido sería negar la realidad lo primero que tiene que hacer un representante político es asumir la realidad y la realidad es que a Ciudadanos se le ha sometido a un durísimo castigo y es más se le ha sometido a un durísimo castigo en un escenario en el que el mensaje el mensaje central de la campaña era un mensaje para nosotros esencial que es el mensaje de la libertad si en una campaña que tiene como eje central el mensaje de libertad el partido liberal saca el 3,5% se lo tiene que mirar se lo tiene que mirar y eso es en lo que estamos lo que estamos es en hacer ese análisis y en sacar las consecuencias sobre qué ha ocurrido si los ciudadanos nos han visto como fuente de inestabilidad si los ciudadanos nos ven como simpáticos o antipáticos cuando damos decisiones si no hemos entendido por ejemplo que hay un mensaje esencial que es el mensaje de que una política liberal no puede tejer alianzas con un gobierno que se salta a los pilares esenciales de la democracia liberal que utiliza el ministerio del interior que utiliza la fiscalía que es capaz de intentar asaltar el poder judicial que utiliza la mentira como arma esencial probablemente no hay un votante liberal que entienda que haya una situación de equidistancia con ese mensaje dicho esto sobre si la gente puede ir puede irse el sábado a las 10 de la noche y salir a las 12 eso creo que se va a dejar al juez si hola no el juez que tú opinas que la gente puede salir a las 10 de la noche y volver a salir a las 12 pues no lo sé yo creo que no es esa la pregunta que se está haciendo la gente en este momento pero la precisión legal yo creo que es mejor que la hagas tú que yo está perfectamente dicha has acertado plenamente en todo lo que has venido diciendo en los aspectos legales o sea que no tengo nada más que apuntar sí hola buenos días yo quería preguntar si desde la junta hay miedo ante esta apertura del cierre perimetral y si las medidas se han adoptado desde la resignación ya que al parecer tampoco quedaba mucho más margen quería preguntar aprovechando que estaba también el consejero de fomento qué opinión les merece la propuesta que ha enviado el gobierno sobre el pago de las autovías vamos de las vías de alta capacidad y por último hoy el gobierno ha anunciado una conferencia de presidentes antes del verano es una petición que se realizaba desde Castilla y León no sé qué opinión les merece muchas gracias bien sobre si hay miedo o resignación ninguna de las dos cosas este gobierno creo que ha demostrado que no gobierna ni desde el miedo ni desde la resignación pero tiene que gobernar dentro del margen legal y del margen normativo gobierna con responsabilidad y gobierna con ánimo y con entereza pero desde la responsabilidad desde el margen legal lo que no podemos es hacer lo que no se puede hacer por lo tanto ni miedo ni resignación todo lo contrario somos probablemente uno de los gobiernos más decididos a este respecto en la gestión de la crisis pero nuestra decisión no puede atravesar no puede traspasar las líneas de la norma sobre el asunto de la conferencia de presidentes pues nada alabado sea alabado sea pero pero este tipo de cogobernanza de vamos a llamar a los presidentes cuando hayamos tomado las decisiones no sé si es de mucha utilidad porque esto es nuevamente la cogobernanza ordenada nosotros no queremos ver pasear al presidente lo que queremos es que se nos escuchase antes de la toma de decisiones pues que la toma de decisiones al respecto al final de la crisis ya se ha hecho pero veremos con gusto el porte de nuestro presidente en la conferencia si queríamos a ver si esperan que la gente perdón falta lo de las autovías bueno siempre nos hemos manifestado en contra de esta posibilidad entendemos que el mantenimiento de las infraestructuras tiene que hacerse en el marco presupuestario ordinario incrementar los costes de la movilidad por carretera es incrementar los costes de la actividad económica del transporte por tanto negativo para actividad económica es incrementar los costes a la ciudadanía en su movilidad y hombre a los ricos probablemente pues a lo mejor les da igual pagar un poco más un poco menos pero penaliza a las personas con rentas más modestas por tanto no creemos que sea una medida justa ni necesaria hay que administrarse bien hay que administrar bien los presupuestos generales del Estado y por lo tanto tienen que venir de ahí los fondos para el mantenimiento de nuestras autovías que buena falta les hace pues una actuación desde luego y además y eso se lo digo desde el punto de vista de responsable de la política del reto demográfico es una medida absolutamente perjudicial para una comunidad como la nuestra que tiene 94.000 kilómetros cuadrados una comunidad a la que estamos pidiendo al gobierno que ponga el tren de madrugadores que baje el costo del transporte para permitir que la gente siga residiendo en nuestra comunidad y ahora no no es que te quitan el tren de madrugadores es que además si vas en coche ahora también te calzo otros 200 euros para que para que esto siga repoblandos la comunidad con más kilómetros de carretera más de 30.000 kilómetros de carretera la comunidad en la que hay que hacer mayores desplazamientos nuevamente llega este gobierno preocupado por el reto demográfico y por esta comunidad y además nos penaliza nuevamente con el mantenimiento como hemos dicho muchas veces de un servicio que se hace por kilómetro cuadrado no por población pero nos financia eso sí por población es una medida claramente lesiva para la comunidad y desde luego para las políticas de reto demográfico hola si queríamos saber si esperan que la gente sea responsable o si temen un desmadre general en este sentido hay ayuntamientos que ya han programado fiestas patronales para la semana que viene por ejemplo y luego queríamos saber hemos conocido hoy que la OCU pide que no sea obligatorio el uso constante de la mascarilla al aire libre ¿cree que se está cerca del final del uso de la mascarilla? gracias bueno sobre si queremos que la gente va a ser responsable sí yo creo que la población de nuestra comunidad ha mostrado un elevadísimo grado de responsabilidad y lo va a seguir haciendo entre otras cosas porque hemos visto el alto precio que se paga en ocasiones por la irresponsabilidad por tanto nuestra confianza en que la población va a mantener la responsabilidad es muy elevada es verdad que siempre habrá un porcentaje de irresponsables y eso no lo podemos evitar como también hay un porcentaje de irresponsables pues entre los representantes políticos lo malo es que a veces alcanzan pues altos niveles en la administración pero esperamos que se tomen las precauciones y que la gente recuerde que aún hay 128 personas intubadas en nuestra comunidad peleando por su vida y personas de 30 de 40 de 50 años por tanto queremos que esto se recuerde sobre si está cerca al final de la mascarilla yo creo que el final de la mascarilla está más cerca al aire libre de lo que parece pero eso va a depender un poco de nuestra estrategia de vacunación que siga siendo exitosa que nos siguen llegando dosis y yo creo que la mascarilla ya lo dijimos hace varias ruedas de prensa cuando uno está al aire libre fuera del núcleo urbano no tiene ningún sentido entonces nosotros lo que decimos a la gente es que cuando estás caminando por el monte o estás paseando por el monte no tiene ningún sentido que vayas con mascarilla la mascarilla es para cuando no puedes guardar las distancias de seguridad para cuando estás en un sitio cerrado entonces yo creo que estamos sí más cerca del final de esa restricción pero insistimos en que hay que mantener la prudencia una vía la posible teniendo en cuenta que han estado hasta el último momento reclamando tanto la herramienta intermedia como la prolongación del estado de alarma retomo lo que planteaba el compañero cuando el supremo resuelva los recursos que previsiblemente habrá la junta se plantea desandar el camino que ahora andan pues le respondo a su compañero y si también me gustaría saber si aquí han recurrido al TSJ para de alguna manera saber si lo que lo que podían hacer o no era viable algunas comunidades lo han hecho gracias vamos a ver a la misma pregunta la misma respuesta perdóname porque si no pues sería curioso y sobre si hemos recurrido al TSJ es que en esta comunidad se puso insisto un toque de queda sin estado de alarma se fue al TSJ y el TSJ dijo que no no tenemos que volver a ir a preguntarle oiga a ti este mes te parece bien no ya sabemos que no le parece bien me refiero a que las circunstancias cambian claro pero exactamente como cambian las circunstancias y las circunstancias son mejores que eran entonces no voy a ir a preguntarle al TSJ lo que ya le pregunté y ya me contestó es que no tiene ningún sentido pero vamos que insisto el delegado del gobierno el delegado del gobierno la persona que tiene la responsabilidad de hacer cumplir esto ha dicho públicamente que no hay ni confinamiento ni toque de queda ni limitación de las reuniones imagínese que yo voy y pongo esto y a quien le pido que me lo cumpla a quien le pido que vaya a vigilarlo al señor que acaba de decirme que esto ha decaído pero es que además el tribunal ya se ha manifestado es que esto es un ejercicio de cinismo permanente y yo creo que la gente una de las cosas que ya he aprendido es que lo que no se puede es criticar lo uno y lo contrario o sea no se nos puede decir y ahora ustedes ¿cómo no ponen el toque de queda? y cuando ponemos el toque de queda oiga y ustedes ¿cómo ponen el toque de queda? no puede ser alguna vez tendremos que acertar ¿no? digo yo digo yo y otra cosa que yo creo que se refería yo creo he querido entender si me da un micro se me oirá sí que aludía la persona que pregunta por las conversaciones que otras unidades autónomas plantean entre Ejecutivo y el Tribunal Superior de Justicia para buscar un modelo es algo ese modelo de relaciones es muy extraño en la España de la separación de poderes no veo yo a un tribunal estar entrando a negociar con el Poder Ejecutivo unas determinadas predeterminación de decisiones porque eso atenta contra el principio desde luego de autonomía de independencia del Poder Judicial y de los magistrados que formen la sala correspondiente no puede dar acuerdos previos hay demandas hay recursos y el tribunal se pronuncia pero vamos que haya alguien que piense que en el modelo de separación de poderes de España el Poder Ejecutivo puede negociar con el Poder Judicial previamente determinadas decisiones vamos es una perversión que creo que nosotros de luego en ella no vamos a incurrir es que conviene recordar que el que debería de gobernar en este país es el gobierno para variar esto de subcontratárselo al Tribunal Superior pues ya es mítico pero no estaría mal que recordase de vez en cuando el gobierno que su función es gobernar y no subcontratárselo esta vez al Supremo Sí, buenos días yo le quería preguntar sobre otro asunto que ha salido aquí a colación también en los últimos las últimas semanas sobre el protocolo que los hosteleros remitieron a la Junta para poder activar un poco el sector de 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 la hostelería con respecto a las bodas a eventos banquetes no sé si salud pública tiene ya algún alguna contestación si se les ha transmitido y ayer el presidente de la confederación de hostelería comentaba que habían enviado una carta al presidente de la Junta para que se les informara de primera mano sobre cómo iban a poder trabajar a partir de que decayera el estado de alarma porque insisten en que siguen enterándose por el bocil de las condiciones de trabajo no sé si se les ha informado y también si ustedes han analizado qué pasa en Burgos que es la ciudad que ha tenido las restricciones hosteleras más fuertes y aún así es de las que presenta una peor incidencia bien sobre si se ha informado a un sector concreto o no en este momento como usted sabe las medidas de hoy afectan a todos los sectores a todos y al no haber cambios esenciales pues no se ha procedido a ningún aviso previo porque básicamente mantenemos las mismas medidas del semáforo y lo único que se cambian en líneas generales son los horarios por tanto no no entendemos que esto fuera procedente sobre lo que ocurre en Burgos bueno nosotros tenemos varias ideas al respecto pero si uno mira el mapa y mira la incidencia de las regiones colindantes pues tiene bastante relación con el País Vasco nos pasó en la primera ola nos pasa en la segunda nos pasa ahora exactamente lo mismo es verdad que las medidas restrictivas a medida que son más limitadas a medida que son más limitadas pues no no limitas tanto geográficamente y no limitas tanto los sectores y no limitas tanto incluso dentro del mismo sector pues pierden pierden eficacia pero ese es el balance en el que estamos pero que las medidas insisto son eficaces esto es algo que ya hemos discutido tantas veces pues no vamos a volverlo a discutir las medidas son eficaces porque el virus se transmite por aerosoles cuando estás en un sitio cerrado hay más aerosoles cuando te quitas la mascarilla hay más aerosoles lugares cerrados sin mascarilla son los que son pero esto ya lo hemos informado yo creo que hemos no sé llevamos un año y medio explicando este asunto yo creo que eso está claro está publicado hay evidencia científica se pueden repetir mil veces las mismas cosas pero no se convierten en verdad a pesar de lo que diga Pablo Fernández o Goebbels si por favor sobre el protocolo de para el tema de banquete sobre el protocolo bueno están las medidas en el anexo nosotros creemos que no en este momento de salud pública no lo ve en general aunque todavía la estamos dando una vuelta pero no las ve muy compatibles y hay algunas de las propuestas que se hacen que no están sujetas en la evidencia y además creemos que en este grado ya de evolución de la pandemia no hay nada que vaya a cambiar sustancialmente el retorno a la actividad el retorno a la actividad ya es ya es muy importante el retorno a la actividad en los sectores va a ser importante al levantarse el confinamiento al levantarse el horario al poner las cenas y lo que no podemos decirles a la gente es que con un levantamiento tan alto de restricciones como vamos a tener al decaer el estado de alarma añadir aún más relajación en una situación que insisto todavía no está en la normalidad ni mucho menos entonces no deberíamos acumular muchísimas más medidas de relajación de las que ya se dan al levantar el estado de alarma aunque nos ha dicho que los va a publicar en breve los detalles no sé si teniendo en cuenta que hay mucha gente que está pendiente de ello nos puede adelantar los principales cambios en reuniones y en aforos que va a haber a partir del próximo domingo bueno los cambios de aforos son mínimos porque son los que estaban en el acuerdo y las reuniones como muy bien ha dicho el delegado del gobierno no hay limitación porque no podemos limitar los derechos fundamentales si no estamos bajo el estado de alarma dado que ha analizado el resultado electoral de su partido en Madrid sí que me gustaría conocer qué le parece la respuesta inicial que ha tenido su partido a nivel nacional sobre sus resultados bueno yo creo que es bastante fácil de deducir de mi respuesta anterior nos lo puede concretar por favor bueno es decir insisto esto es la rueda de prensa del gobierno yo me he manifestado suficientemente a este respecto y yo le insisto para que se entienda bien lo que tiene que hacer un representante político cuando tiene los resultados lo primero que tiene que hacer es ser ser capaz de leerlos y de entenderlos y de asumir la realidad y la realidad es Ciudadanos ha sufrido un durísimo castigo un durísimo castigo y no es razonable buscar las responsabilidades fuera lo que tiene que hacer el partido es asumir sus responsabilidades sobre sus decisiones sobre sus tomas de decisiones sobre sus estrategias y lo que no se puede hacer es responsabilizar a los votantes porque los votantes siempre aciertan siempre ha hablado usted de un posible trasvase de incidencias sí y yo quisiera saber si no han llegado a plantearse en este consejo de gobierno algún cierre perimetral provincial que es algo que se hizo en olas anteriores y por qué esta vez avanzando que se va a producir un trasvase de la incidencia y teniendo provincias como Burgos pegadas a comunidades con una incidencia alta lo están viendo venir por qué no evitarlo Burgos está pegado al País Vasco correcto Soria a Aragón y a La Rioja correcto Segovia Ávila Salamanca a Madrid correcto eso es un confinamiento autonómico y eso como bien ha dicho el delegado de gobierno ha decaído ya pero es que por qué lo voy a hacer en Burgos por qué por qué lo voy a hacer en Burgos que tiene 478 el País Vasco y no lo voy a hacer con todas las provincias limítrofes con Madrid que tiene 378 pero que es igual pero es que la va a tener igual Ávila y Segovia que decir no no que está ocurriendo que va a ocurrir cuando se levante el confinamiento pues que se va a producir la movilidad y cuando se produzca la movilidad lo que harán las densidades de la incidencia será ir a la uniformidad cuanto más movilidad haya pues más transmisión habrá pero lo que no se puede decir es que se acabe el estado de alarma y que no pase nada cuando se acabe el estado de alarma pues decae el confinamiento muy bien lo ha dicho el delegado del gobierno insisto siete veces que es que ya no hay confinamiento ¿quién tiene que mantener el confinamiento? el delegado del gobierno ¿qué opina el delegado del gobierno? que no hay confinamiento ¿qué opina los tribunales superiores? que no se puede confinar ¿qué opinan los juristas? que no se puede confinar de manera generalizada ¿qué podemos confinar? municipios entidades edificios eso sí eso lo haremos cuando veamos que es necesario pero eso es de lo que estamos hablando yo no puedo confinar Burgos y no confinar Ávila Segovia ¿por qué? porque Soria porque la relación que tenemos Soria donde también tenemos una incidencia alta con otras comunidades que tienen una incidencia más alta es la misma pero ¿quién es responsable de que esto ocurra? el gobierno el gobierno ¿quién ha decidido que decaiga el estado de alarma? el gobierno ¿quién ha decidido que no haya una medida legal que no sustente para tomar esas medidas? el gobierno ¿a quién hay que preguntarle estas cosas? al gobierno ¿quién es el que ha decidido que decaiga el estado de alarma? el gobierno ¿quién ha dicho que no va a haber confinamiento? el delegado del gobierno es él es su responsabilidad ¿quién tiene que gestionar la pandemia? el gobierno ¿quién decreta el estado de alarma? el gobierno ¿está? ¿nosotros qué hacemos? trabajar con las medidas que son posibles pero lo que no se nos puede decir es que oiga tome usted una medida que ya nos ha dicho usted que es ilegal para que yo vaya al tribunal se lo recurra y luego le diga oiga ustedes es que son unos peligrosos delincuentes que se saltan a la ley oiga que ya no nos queda pelo a mí ya no me queda pelo pero es que usted me está contando que ahora no puede hacer lo que hicieron anteriormente sin el estado de alarma no, no lo que hicimos anteriormente no fue confinar seis provincias no, no es que no confinamos municipios exacto eso lo podemos hacer y lo ha mi pregunta era con la incidencia tan alta que registran algunas provincias de Castilla y León que están en riesgo provincias no es lo mismo que municipios bueno municipios se ha planteado cerrar municipios eso se hizo sin el estado de alarma en este momento sí y le insistimos nosotros cuando confinamos municipios que ya hicimos esa prueba en esta comunidad que tiene una distribución municipal completamente diferente del resto de comunidades vimos que era altamente dificultoso ¿por qué? porque cuando tú cierras Burgos por ejemplo que nos pasó resulta que hay no sé cuántos municipios alrededor que tienen que entrar y salir de Burgos porque nosotros tenemos una distribución muy peculiar para hacer miles de cosas necesarias y lo que se organizó fue un problema de abastecimiento en los municipios alrededor de Burgos una situación logística muy difícil que además no tuvo incidencia por lo tanto no vamos a repetir los errores es que es que llevamos 15 meses con este asunto y esto ya nos lo sabemos pero también nos sabemos la estrategia y la estrategia es si no tomas decisiones palo si las tomas son ilegales palo también y el delegado por ahí esto es una tomadura de pelo esto es una tomadura de pelo y lo que no se puede pretender es que a unos señores ya mayores de edad nos van a estar tomando el pelo 16 meses ya está bien ¿no? Sí han han consensuado con el sector de la hostelería el tema de los horarios no sé si hay acuerdo si no hay acuerdo y si y por ejemplo para el tema de porque claro se viene el verano a partir de las 12 de la noche si hay algún algún margen para determinados establecimientos o son tablas rasas me refiero a restaurantes respecto a otro tipo de establecimientos de hostelería Bueno en principio la decisión de ampliar los horarios es una decisión del gobierno y nuestra intención es que a medida que avance el tiempo que avance el verano si baja la incidencia pues poder ir relajándolos de manera progresiva si baja el nivel de alarma no ha habido una reunión previa a este respecto sí que es verdad que hemos tenido decenas de reuniones con ellos que nos han pedido que pudieran dar cenas entendemos que esto cubre esas expectativas cubre esas expectativas razonablemente y que por tanto no era necesario volver a decirles una cosa en la que ya sabíamos que iban a estar de acuerdo que es en la ampliación de horarios Vamos a abrir ahora un turno de preguntas con los informadores que nos siguen por videoconferencia y empezamos con Carlos Gil de la opinión de Zamora Carlos adelante buenos días Hola buenos días una precisión para el vicepresidente IGEA al poder regular aforos pero no limitación de reuniones supondría que pueden limitar la gente que está en un bar pero no no pueden prohibir una verbena por ejemplo o limitar la gente que va a misa pero no pueden impedir una romería una procesión no sé si me lo puede aclarar un poco luego yo estoy bien a leer lo del semáforo y Zamora debería estar en nivel 3 según leo yo aquí lo que tiene colgado la junta ¿por qué no está en nivel 3? o quizás que estoy equivocado y debe dimitir Inés Arrimadas y para el consejero de Fomento se plantea también cobrar los peajes en carreteras autonómicas no sé si se puede negar la junta a hacer esto y cuándo se va a firmar lo del convenio del museo de Semana Santa perdón por tanta pregunta muchas gracias pues Zamora tiene el nivel de saturación de las de las UCI en el 21% es muy alto y está en nivel de alarma 4 hasta que no pasen en principio dos semanas con las nuevas medidas que se establecen a partir de decaer el estado de alarma si es así si se mantiene en esta situación naturalmente irá avanzando como todas las provincias con respecto a si está limitada no están limitadas las misas y las verbenas no las misas tampoco forma parte de los derechos fundamentales y los aforos de los templos tampoco están limitados son derechos fundamentales también hemos tenido una sentencia a este respecto también hemos tenido una sentencia a este respecto por tanto ni una cosa ni la otra respecto a las carteras autonómicas efectivamente se plantea o parece que pudiera plantearse nosotros estamos absolutamente en contra si estamos en contra de las carteras del estado entre las nuestras lo ha dicho antes el vicepresidente mucho más infamante respecto a la penalización de vivir en los pueblos en el medio rural estamos absolutamente en contra el patrimonio viario de Castielo en las carteras autonómicas son responsabilidad competencia de la autonomía y por tanto no nos planteamos que hay un instrumento legal del estado que intentase imponernos una tasa o algún tipo de coste para la circulación por estas carteras porque desde luego lucharíamos contra él estamos acostumados que hay determinados desconocimientos de nuestra competencia autonómica en materias como saben gestión del lobo etcétera etcétera bueno pues desde luego van a contar con nuestra total oposición y con nuestra lucha entendemos que eso sería un elemento más de lucha contra el reto demográfico y no a favor del reto demográfico que hay una vicepresidencia que tiene una competencia a favor del reto demográfico que es precisamente la que está adoptando decisiones en contra de la demografía de nuestros pueblos esta sería francamente gravísima seguimos adelante ahora con Sergio García de Soria Noticias Sergio cuando quieras si va al presidente al consejero de medio ambiente yo le quería pedir una valoración que quedó pendiente la semana pasada sobre la decisión de la confederación hidrográfica del Duero de no permitir a la vaquería de no viercas el uso de las aguas no sé qué valoración qué valoración hace si eso supone ya un lastre que es definitivo para el proyecto bueno un poco si nos puede actualizar cualquier cosa y cualquier posición de la junta en torno a la vaquería pues estaría genial y al vicepresidente de la junta incidiendo un poco sé que estamos hablando todo el rato de lo mismo pero sobre esos límites de reuniones entiendo que en los bares se mantiene el número de seis personas entiendo que en una terraza solo te puedes juntar seis pero en el parque de al lado a comer pipas te puedes juntar 150 más o menos vamos a ver los aforos están en el anexo dependiendo del nivel de alarma serán diez o seis los van a ver en el anexo comer pipas no está regulado como actividad decirles que no hemos llegado a este nivel de detalle pero si lo que me pregunta es si en un parque si puede haber una manifestación si no está suspendido el derecho de reunión ni de manifestación pues puede haberla ya lo hemos visto se puede juntar la gente si lo que tiene que hacer la gente en cualquier caso es mantener la distancia mantener la mascarilla mantener las medidas de seguridad sobre lo que pueden hacer los ciudadanos en su casa me remito nuevamente a las palabras del delegado de gobierno es que yo creo que ya lo hemos aclarado es decir los derechos fundamentales solo se suspenden mediante el estado de alarma o en situaciones puntuales de muchísima incidencia en la que se produzcan confinamientos municipales o en edificios o cuando hay una situación de contagio en la que se suspende ese derecho en caso contrario en ausencia del estado de alarma no se pueden limitar esos derechos ya lo hemos probado ya ha emitido su opinión el tribunal supremo en esta comunidad podemos preguntarnos lo mismo otras siete veces ¿qué es nuestro consejo? nuestro consejo es mantenga las medidas mantenga la distancia mantenga la higiene seguimos en una situación de pandemia estamos avanzando vamos bien pero ¿se produce una situación incongruente? pues mire es que hay ocho nueve comunidades con niveles de alerta máximos en este país y no hay estado de alarma ¿cuántos países hay en Europa en esta situación? ¿esto es una situación incongruente? parece que sí ¿no? parece que sí ¿de quién es la responsabilidad? del gobierno es su responsabilidad ¿y nosotros qué hacemos? legislar y tomar las medidas dentro de nuestras posibilidades pero si me puedo ponerles muchos más ejemplos de incongruencias pero si la pregunta es incongruente creo que ya la he respondido hace tiempo la situación es incongruente y la actitud del gobierno negligente respecto a la pregunta que me hace a mí bueno yo creo que tiene dos presupuestos o tres casi primero el mismo respeto que nosotros pedimos a las competencias autonómicas debemos tenerlo nosotros a las competencias estatales del gobierno de España y por lo tanto las confederaciones hidrográficas son órganos del Estado en segundo lugar en nuestro discurso en todos estos temas de infraestructuras y actuaciones que pueden ser inmisivas o molestas siempre decimos lo mismo ley y norma y criterios técnicos por lo tanto sobre esa base nosotros respetamos totalmente la decisión que tome la confederación hidrográfica que luego es vinculante son los encargados de la gestión del agua con normas muy estrictas y en consecuencia pues total respeto y es lo que tenemos que hacer confiar en las instituciones de todas las administraciones y en su caso el que crea que esa decisión no es adecuada y tiene los órganos judiciales para pedir el posible amparo judicial si es que tiene alguna infracción la decisión adoptada pero es lo que nosotros valoramos respecto a las competencias estatales confianza en los órganos y en el poder judicial y aplicación de la ley de los criterios técnicos desde segovia udaz hace su pregunta begoña rincón begoña hola buenos días pueden decirnos cuándo comenzarán las obras del centro de salud segovia 4 han indicado que durarán unos 20 meses desde el inicio cuándo se va a producir ese inicio también en materia de salud ayer mismo el partido socialista ha denunciado la falta de pediatra especialista en el centro de nava de la asunción y me gustaría saber si hay alguna previsión para cubrir ese puesto y por último insistiendo en la transmisión y el aumento de la incidencia por el previsible incremento de la movilidad se podrían plantear el cierre de municipios por ejemplo el espinar en segovia que linda con madrid atendiendo a los datos de contagios de madrid para así proteger a los ciudadanos de castilla y león gracias iremos de de adelante atrás no no podemos cerrar un municipio para una población concreta nosotros podemos cerrar un municipio que tiene una incidencia alta pero no podemos prohibir la entrada de señores que vienen de un sitio en concreto nosotros no podemos cerrar el municipio del espinar para los madrileños nosotros podemos cerrar el municipio del espinar si hay una incidencia alta y queremos limitar la movilidad porque en el espinar hay una incidencia alta lo que hacía el confinamiento perimetral era impedir la movilidad y prevenir esto que usted dice pero nosotros esto ahora no lo podemos hacer porque no lo podríamos sustentar normativamente sobre cuando van a comenzar las obras no se lo puedo decir con precisión yo se lo trasladaré a la consejería y se lo diremos pero tendré que salir el concurso y resolverse a la mayor brevedad posible sobre la falta de pediatra en el centro de nada de la asunción y la queja del partido socialista ¿es el mismo partido socialista que se opone a los traslados de pediatras de hospitales a otros sitios o es otro partido socialista? esa es mi pregunta tenemos falta de pediatras en conjunto en atención primaria en Castilla y León y en el conjunto de la nación tenemos un programa serio con los pediatras de atención primaria nosotros saben que estamos haciendo una cosa que es intentar acabar con la temporalidad mediante concursos sacando más plazas que se han sacado nunca en la historia de esta comunidad y de esta manera cubrir estas plazas y acabar con la temporalidad y hacerlas más atractivas lo que nos está ocurriendo es que cuando estas personas aprueban las oposiciones y son destinadas a esas plazas resulta que hay no sé si ese partido socialista u otro partido socialista que se opone a que estas personas tomen posesión porque dice que se quedan vacías las plazas de estos hospitales o de estos sitios donde están estos señores pero insisto es que no sé ya si son el mismo partido socialista o si cada uno en su pueblo tiene su propio partido socialista nosotros lo que estamos haciendo insisto es intentar cubrir estas plazas de las cuales tenemos déficit nosotros y el conjunto de la nación porque hay un problema de falta de pediatras en atención primaria y más insisto en esta comunidad siendo esta comunidad la que más pediatras de atención primaria tiene por 100.000 habitantes si no es la que más es la tercera por no mentir porque no me sé el dato con seguridad saludamos ya a Belén Hernández de la Gaceta de Salamanca Belén adelante sí hola buenos días mis preguntas son para el vicepresidente por un lado quería saber si la junta se va a apoyar en las mutuas para vacunar si ya tienen definida cuál es la vacuna que van a poner al rango de edad de entre 66 y 69 años y volviendo un poco al tema de los nuevos horarios quería saber si esta ampliación de los horarios se impone también en cines y cultura y en las terrazas a las 12 tienen que estar desalojados bien sobre el asunto de las mutuas nosotros ya tenemos firmado un convenio a este respecto en este momento nuestro problema no es de falta de personal no es que nos falte personal es que nos faltan vacunas por tanto el convenio no se lleva a cabo no porque no nos venga bien sino es que tenemos mucha más gente nosotros vacunando que vacunas con lo cual en el momento que el suministro de vacunas sobrepase nuestras capacidades y necesitemos la ayuda o la colaboración de las mutuas naturalmente que vamos a contar con ellas si tenemos definida qué vacunas vamos a utilizar por encima de los 60 años cualquiera de ellas cualquiera de ellas es posible vacunar con cualquiera de ellas sobre la ampliación de horarios permítame que me remita el anexo por no darle una información que pudiera ser imprecisa está en el anexo la de cada uno de los sectores pero en principio lo más relevante es esto a lo que nos referimos de la hostelería y la restauración pues vamos a completar el turno de preguntas de hoy con elisabeth alba de ileón elisabeth buenos días buenos días a todos bueno me lo han dejado complicado los compañeros por ser ya la última pero tenía una duda primero para el vicepresidente y es a partir de cuándo se aplicaría el cierre en la hostelería a las 12 de la noche si es a partir del domingo que cae ya el estado de alarma o a partir de que esté la comunidad o cada provincia en nivel 3 y luego también para el vicepresidente dos preguntas de salud ya que ha hablado de las elecciones de madrid y es cómo ve la salud de su partido en la comunidad para dentro de dos años las elecciones autonómicas en castilla y león y cuál es la salud que goza ahora mismo el pacto de gobierno con el pp después del giro que parece que ha dado el partido popular después de la victoria de yuso y para el consejero de fomento simplemente dos preguntas y es la primera si nos puede explicar un poco más en detalle por qué se amplía el proyecto de la estación de autobuses de león a 15,7 millones de euros si creo que había salido a licitación en 8 cuáles son las modificaciones que han podido encarecer ese proyecto y una valoración de los macro proyectos renovables que hay en la provincia y también en la comunidad gracias si me permite me repite la primera pregunta sobre los horarios que es una cosa que no me ha quedado clara si lo de las 12 de la noche es a partir de este domingo que ya cae el estado de alarma o si es cuando estemos en nivel 3 es que no he entendido bien a partir de cuándo es lo de las 12 de la noche es a partir de este domingo cuando decaiga el estado de alarma sobre su preocupación por nuestra salud política pues es excelente es decir que nuestra salud política como gobierno es excelente no puede serlo no puede serlo más el gobierno está funcionando cohesionado unido mantiene el proyecto y mantiene una mayoría estable quien anda un poco peor de salud es el partido del gobierno central ese anda un poquito peor de salud porque los partidos que sustentan la mayoría de ese gobierno han perdido notablemente apoyo nosotros aquí puede que hayamos trasvasado apoyo de uno a otro y además lo hemos ganado pero quienes han perdido apoyo como conjunto de partidos son los partidos del gobierno sobre qué va a ocurrir en la comunidad dentro de dos años cuando sean las elecciones y nuestro partido tengo la bola de cristal no veo nada últimamente esto está muy lejos si me va a permitir que le conteste a una pregunta que no me ha hecho pero que se me hicieron la semana pasada y que hoy hemos comentado y se me ha olvidado comentar porque hubo un asunto importante en la provincia que fue el asunto de la radioterapia en el Bierzo y durante esta semana se han producido varios comentarios y yo necesito una aclaración a raíz de algunas declaraciones que se han hecho después de esa pregunta mire los ciudadanos del Bierzo y los de Segovia son iguales iguales y yo quiero saber si el partido socialista los considera iguales o no porque esta junta de Castilla y León va a considerarlos por igual si hacemos concierto allá donde todavía todavía no hemos acabado las obras de la radioterapia en la pública lo haremos por igual en todas las provincias y nuestra postura será la misma en todas las provincias pero lo que no acabo de entender es si el partido socialista del Bierzo cree que los ciudadanos del Bierzo son iguales a los de Segovia o no si que les informo de que la junta los va a tratar por igual aunque el partido socialista entienda que hay ciudadanos de primera o de segunda dependiendo de donde estén perdone que le haga esta aclaración pero bueno como sé que ha sido un tema polémico y se me ha olvidado comentarlo aprovechando que entraba usted se lo he querido resolver muy bien respecto a la estación de autobuses efectivamente la actuación que se va a desarrollar tiene ese importe porque incluye las obras a realizar e incluye también la gestión por parte de la sociedad pública sumacil de la explotación y gestión de la estación coincide que ha acabado la concesión que había de explotación una empresa por 20 años que está ahora mismo en prórroga pues se había terminado por lo tanto hemos optado por el modelo de gestión y explotación por parte de la sociedad pública que garantiza pues una continuidad garantiza que es una entidad pública que no tiene ánimo de lucro y que en definitiva no tiene un beneficio industrial que encarece la gestión y creemos que es un modelo adecuado para gestionar la estación de autobuses las obras la licitación mañana se anuncia en la web de contratación de la propia entidad pública en la plataforma de contratación del estado calculamos un trámite de la licitación con adjudicación en torno a dos meses y pico de manera que esperemos empezar las obras en el ámbito de nada más terminar el verano con un desarrollo de 18 meses y por lo tanto pues bueno pues ya se puede ver la luz de esta importante actuación había otra pregunta sobre las instalaciones que se están realizando que se plantean en primer lugar se plantean es decir son instalaciones bien de huertos solares o de instalaciones solares o eólicas para energía no fósil ahí el discurso es el mismo a lo que antes contesté cada administración aplica las normas que tiene que aplicar hay que tener en cuenta que la competencia para autorizar estas instalaciones cuando superan los 49,9 megavatios es del gobierno de España aun cuando la consejería tiene una intervención la junta en la emisión de los informes de la red natura 2000 aun en las que son del gobierno de España y las de menos son nuestras es aplicación estricta de la ley aplicación estricta de los criterios técnicos bajo el principio de precaución y por tanto eso es lo que da resultado a la pregunta que me hace se entiende que las normas las leyes tanto europeas como la normativa nacional y autonómica ahí se valoran los bienes jurídicos que hay que proteger y los intereses en juego y por tanto todas las decisiones que se apoyan en las normas pues se entiende que se apoyan en aquellos ámbitos de concreción de los intereses en juego que debemos poner de manifiesto en consecuencia informes técnicos norma y ser estrictos en la aplicación de esas normas en las garantías en el principio de precaución en la protección de la red natura 2000 y eso es lo que hará nuestras decisiones pues hemos llegado al final por hoy gracias muy bien muchísimas gracias gracias